¿Qué es el Frente Renovador? El Frente contiene que poner los gobiernos, el gobierno actual, se están tirando con el gobierno anterior a ver quién tiene más causa de corrupción. Nosotros creemos que vamos por el buen camino, por donde nos contiene más. ¿Y el radicalismo en Moreno? El radicalismo en Moreno somos nosotros. El radicalismo en el kirchnerismo, en el PRO, hay radicalismo en todos lados. Aparecen los peronistas ustedes ya. Peronismo también en todos lados. Está bien. Nosotros somos una línea del radicalismo que creemos que vamos por el buen camino. Estamos donde tenemos que estar. Rubén lo que quiere preguntar me parece que es que quién tiene la llave del comité radical. No, te cuento que la llave del comité radical no se abre. Los chicos de la juventud que no pudieron asumir, asumieron en la calle. Hoy hay un cartel que auspicia a una fábrica de panqueques en el radicalismo. Está cerrado el comité. ¿Qué tiene para agregar, diputada, esto? No, la verdad es que nosotros creemos que el espacio que contiene el Frente Renovador, donde no solo habemos radicales, sino también socialistas, independientes, gente que viene del GEN, de los demócratas cristianos, y básicamente con un corazón como suele decir masa peronista, es hoy un espacio que trasciende los partidos políticos tradicionales e intenta representar básicamente a la gente que hoy la está pasando mal. Es un espacio político que tiene pluralidad en las ideas, que tiene ideas muy firmes y que llegó a la política argentina para quedarse. El Frente Renovador demostró en este último tiempo que pese a lo que muchos decían, que masa se bajaba, que masa no iba a ser candidato, que la polarización nos había devorado, llegamos a la política con una idea clara de qué queremos para la Argentina. ¿Y la polarización cómo se rompe? Peleando con la polarización. Nosotros polarizamos con la polarización. La polarización es un negocio del pasado que se fue y que tiene que dar explicaciones en tribunales y del presente que en vez de gobernar, para quienes tienen que gobernar, está discutiendo con el pasado porque no pueden mostrar gestión. Entonces nosotros la verdad no estamos discutiendo cómo romper la polarización. Nuestro desafío hoy es cómo combatimos el hambre, el desempleo, cómo cuidamos a las pymes, cómo cuidamos al comercio, cómo hacemos para que los chicos estén en clase y a su vez los docentes ganen los que tengan que ganar. La verdad que la pelea de dirigentes no es la nuestra.